hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salcedo identitar autista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo acuario bueno mi queridísimo acuario pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental acuario vamos a ir comenzando vamos a ver cómo están las energías acuario en el trabajo buenas noticias para ti bien mira que te van a poner obstáculos acuario en todo este avance en lo laboral pero tú sigue tu camino acuario que no estáis trabajando te digo lo mismo buenas noticias para ti aunque no veo todavía esa formalidad pero son noticias de trabajo acuario que tenéis un negocio estás esperando un dinero de fuera llega a ese dinero de fuera para poder avanzar en en un cambio que tú quieres hacer realmente bien vamos a continuar acuario continuamos con tu economía acuario y tu economía llega algo es que dicen esto es muy para los acuarios que estáis casados porque os llega algo a los dos bien y luego aquí lo que dicen es que habrá un avance en tu economía ser se digamos se soluciona una situación del pasado salen a la luz ciertas cosas y con que salgan a la luz ciertas cosas tú recibes algo que te pertenece y esto hace que tú tengas una estabilidad económica acuario vamos a seguir seguimos acuario ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental mi queridísimo acuario comentamos con los que estáis solteros acuario que estáis solteros todavía tienes que recibir noticias de algo que se quedó ahí sin un sí sin un sí sin un no aquí tienes que recibir noticias relacionadas con eso acuario te puedo decir que tú ahora mismo tienes o está en tu mano al regresar con una persona del pasado pero está muy inconcluso todavía lo que tú quieres en realidad eso es tan bus tienes que pensar mucho dicen tienes o debes de pensar mucho acuario solteros con esto que tú tienes que tomar una decisión yo te voy a ser clarísima te expones a una traición de cara futuro a una nueva traición dicen que sí que te expones a una a una traición que llegará algo nuevo y tú tendrás que decidir que tú tendrás que decidir pero que ahora mismo estás muy metido en tu mundo que tú ahora mismo no te planteas realmente una relación no te planteas una relación acuario vamos a ver qué más acuario que estáis solteros vamos a continuar una persona bastante inmadura en tu vida que aunque tú tengas sentimientos sabes que no te va a llevar a ningún lugar por su inestabilidad y mira que tú tienes sentimientos pero ya te puede más la razón que el corazón acuario la persona importante en tu vida así llegará claro que llegará a estar relacionada con lo laboral y sale clarísima mente y esta persona llegará a tu vida para cambiarlo todo será alguien mayor que tu acuario sí sí será alguien mayor que tú será alguien que entre con fuerza en tu vida será alguien que venga con las ideas muy claras claras clarísimas y que es una persona que habla también muy claro y te dice lo que quiere desde un primer momento no se anda con tonterías esta persona en acuario vamos a ver qué más mi queridísimo acuario vamos a continuar con una general acuario solteros comienzas a alejarte de lo que te ha impedido de tantas cosas acuario y sabes que te va a costar trabajo sabes que te va a costar trabajo pero necesitas hacer tu vida seguir tu camino seguir tu camino y es lo mejor que puedes hacer la persona que se acercará a ti acuario viene con los cambios de trabajo viene con los cambios y sale clarísimamente y es una persona seria seria esto no es una tontería de vamos a vivir una historia y vamos a ver lo que pasa luego no 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 además que te va a decir muy claro esta persona que es lo que quiere y que es lo que busca realmente vamos a continuar acuario solteros todo dará un giro inesperado en tu vida acuario todo dará un giro inesperado la vida te va a sorprender el destino te va a sorprender y sale clarísimamente y aunque en un principio te digo puede ser que tú no estés por la labor de lo que es una relación tan 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 formal es que la manera de ser de esta persona no te va a dar lugar acuario a tener ni la menor duda de la seguridad que te va a aportar esta persona y sale clarísimamente acuario solteros no te me vayas que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando terminemos con los acuario que estáis casados los que estáis en convivencia y acuario que estáis de novios vamos a ver casados en convivencia y novios bueno vamos a ver estáis en búsqueda de un triunfo en la relación acuario de un triunfo de un de buscar un punto medio o algo como equitativo estamos luchando por ser lo que éramos antes y no queremos tomar una decisión equivocada esa es la situación que me sale a día de hoy vamos a ver qué más acuario acuario casados en convivencia y novios es que hay una necesidad de recuperar las relaciones estamos sintiendo que hay algo que impide que seamos felices es lo que realmente estamos sintiendo y cada vez que nos acercamos más a la pareja es como si la pareja se distanciara y lo cambiará todo entonces hay una situación aquí que no entendemos que nos preguntamos qué es lo que realmente está sucediendo aquí o sea que podíamos extra estar en en esa tesitura de preguntarnos qué está sucediendo aquí realmente vamos a ver qué está sucediendo te puedo decir por encima lo que veo y te puedo decir que hay alguien en otro lugar pero hay mucha distancia de por medio pero es que esa historia no puede ser tampoco es que esa historia no puede ser vamos a ver qué más acuario vamos a ver qué es lo que hay es que en ese tiempo que vosotros estuvisteis tan mal acuario uno de los dos como que se desplazó a un lugar y allí pasó algo allí pasó algo allí a lo mejor se generó algún tipo de ilusión esto no quiere decir que haya habido infidelidad si lo digo pero si puede haber algo que haya generado algún tipo de ilusión o algo por el estilo pero se ha quedado ahí entonces si es cierto que hay cierta confusión por parte de esa persona que se le ha generado esa ilusión de pensar qué me ha pasado en mi interior me he encontrado con unos sentimientos que hacía tiempo no experimentaba que hacía tiempo no experimentaba vamos a ver qué más acuario vamos a ver qué va a pasar en tu relación si tú vas a llegar a una conclusión si no vas a llegar vamos a ver si se va a llegar a una conclusión claro que se va a llegar a una conclusión está en esta relación en esta lucha que hay pesa más realmente lo que habéis formado pesa muchísimo más si llegan a una conclusión se intentan arreglar las cosas de hecho se están intentando arreglar las cosas hasta que la persona que se ha ilusionado con alguien uno de los dos se dé cuenta realmente de la realidad hasta que llegue ese momento bien hasta que llegue ese momento acuario así que si tienes dudas de lo que está pasando si estás en esta situación que no todos vais a estar en esta situación los que no os sintáis identificados os miráis vuestro signo ascendente pero los que estéis en esta situación pues ya más o menos sabéis qué es lo que está sucediendo y no es que esta persona que tiene esa ilusión que se le ha generado esta ilusión quiera tomar una decisión no quiere aclararse las cosas interiormente no es que quiera tomar esa decisión esa persona es que quiere saber realmente qué es lo que le está pasando no si es verdadero si no es verdadero no quiere cometer un error tampoco bien vamos a continuar acuario continuamos con vuestro mensaje especial del amor acuario dale caso tus sueños te guían y te guiarán en este momento y cuando llegue el momento también si no estás en el momento llegará el momento de que tú le tengas que hacer caso a tus sueños a tus guías acuario vamos a continuar acuario continuamos con la salud y no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor vamos a ver acuario y tu salud el aparato digestivo y la circulación acuario debes de prestarle atención bien pero como siempre os digo ya sabes acuario que yo no soy médico vamos a continuar ahora sí con ese mensaje que te quiero dar especial general cuáles son acuario las cosas que te impiden a ti tener libertad cuáles son pues tienes que comenzar a ordenar tu vida a ordenar tu vida que es prioritario en tu vida y que no muy importante acuario te quiero dar un número te voy a dar el número 47 47 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti acuario o si lo prefieres puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo acuario no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y muy importante que actives la campanita acuario que nos vemos en el próximo vídeo